entra un friso pintado y que está totalmente restaurado se ha buscado en cada habitación que tenga un cierto o un mismo lenguaje en este caso la habitación que era todo este salón se ha dividido por este bloque que no llega al techo justamente para no cortar la visual del techo ni la cenefa decorativa y se ha generado de esta forma la cabecera la cabecera mandaba a ser de una forma bastante peculiar ya que prácticamente es digna de un rey está enmarcada siempre por este tipo de columnas y bueno, a través de estos elementos que son bastante recurrentes y muy cusqueños ya que hay mucho tipo de estas cosas que son como armarios y almacenas y cosas en este caso está televisión y se trabaja de tal forma que Denise recupere estos espacios para poder darle cabida a estos elementos que mayormente siempre son una molestia ya después de este volumen encontramos en cada lado nos reciben dos lavamanos trabajados en una mesa de piedra y mandados a hacer un poco con un concepto mucho más como el pórtico del ingreso de la casa el espejo se genera de tal forma que se crea una hornacina como ven acá en la parte de aquí y se trabaja con un espejo bastante moderno ya que es un espejo con un filete en acero cromado y totalmente recto, sin bisel, sin nada se mandan a hacer las bañeras ya que cuentan con estas bañeras fantásticas y la forma recurrente que hacen para llenar las bañeras en vez de generar, como en muchos casos, alguna torre que viene del suelo y se convierte en la grifería es este volumen de piedra también coronado con el mármol que es el mismo mármol que se va a utilizar en las zonas de aseo en la zona de la ducha y en la zona de lugar lógicamente, al estar el volumen de este espacio sin llegar al techo lo que se hace es que se coloca un techo de vidrio con la finalidad de que no pasen los vapores, los dolores, en fin y de esta forma, este elemento, este volumen que está en la mitad de la habitación es un elemento que no fastidia para nada nos lleva a una circulación de la habitación la cual está prácticamente trabajada a través de tres de esos balcones fantásticos que dan hacia las nazarenes vamos a conocer este otro suite la suite del balcón, la llaman tiene una escala más pequeña pero es igual de maravillosa o sea que ustedes decidirán en cuál se queda lo interesante es que el espacio da tanta prioridad a lo que es la habitación como a lo que es el baño y bueno, esta chimenea sí es hecha es nueva, pero muy bien trabajada porque bueno, todos estos elementos de piedra son contemporáneos, son actuales lo peculiar de este espacio, de este baño es que es uno de los ambientes en que también encontramos este tipo de cenefa que es restaurada, es la segunda que se encuentra en la casona y la forma peculiar que tiene Denise para trabajar el baño en este caso no le importa el hecho de poner una alfombra que se ve fantástica, una alfombra colonial dentro de lo que es el baño cosa que también le da mucho más glamour por decirlo así al baño y que combina muy bien con lo que es la cenefa generando este esta cosa recurrente en este caso esta pared flotante con los dos tocadores trabajados de la misma forma y en el cual encontramos por un lado encontramos lo que es la ducha siempre con el detalle de cubrir el elemento del techo con vídeo todo el hotel a nivel de lo que es comodidad y calefacción tiene una loza radiante que hace que el suelo esté tenga una temperatura agradable era lo que es la arquitectura de este maravilloso ya prácticamente palacete es la cantidad de piezas fantásticas coloniales que encontramos aquí el balcón como lo repetía es muestra de uno de ellos el cual es un trabajo de mistería increíble ahora ya para cerrar el círculo vamos a ver lo que nos puede esperar si es que estamos en un hotel estas características vamos a encontrar con una área que quedó como suelta porque era una área muy pequeña y que se trabajó acá lo que es un pequeño spa en este caso tenemos todos los elementos de hornacinas que los utilizan para generar esta serie de cosas que se pueden ver como si fuese una fotografía prácticamente es una composición perfecta y en este caso el pequeño lavado que si bien el espacio no es el gran tocador que hemos estado acostumbrados a ver en los dormitorios pero responde al mismo lenguaje de los dormitorios en una versión mucho más pequeña es así que hemos querido enseñarles un hotel fantástico en una locación fantástica y eso agradecer a a Denise Keckling por su talento y porque podamos estar orgullosos de que esto es Perú así que con ustedes hasta la próxima chao línea y punto en un hotel en un hotel Gracias por ver el video.